Con el nacimiento del hijo de Lucía han surgido muchas dudas alrededor de los Vallejos. Primero Marcela fue a ver al niño, pero le pareció muy extraño porque pensó que el niño iba a ser diferente, que iba a ser más parecido a la familia Vallejo. Mientras que Iván, obviamente todo lo hace por la ambición. Empezó a llenarle la cabeza de dudas a Sebastián, diciéndole que sí está seguro que ese hijo de Lucía sí es de él. Pero Sebastián obviamente se llenará de dudas porque él no tiene muy presente la noche que estuvo con Lucía, así que obviamente tiene que pensar que pudo haber pasado algo porque él estaba borracho cuando supuestamente estuvo con ella. Ella le hizo creer que estuvieron juntos, pero si él no se acuerda de nada, lo más probable es que ella llenaba de dudas por eso. Entonces buscó ayuda. Fue a donde un médico y le dijo que necesitaba saber si es que ese hijo que tuvo con Lucía sí es de él. Ay Dios mío, con una prueba de ADN se va a descubrir toda la verdad.